En Rusia, en el primer cuarto del siglo XIX, se dan los primeros intentos de construir una ópera específicamente rusa. Glinka compone la primera, Una vida por el zar, en la que, aun con influencias de Rossini y de la gran ópera francesa, trata un tema ruso con rasgos nacionalistas. El Grupo de los Cinco, esta escuela, se caracteriza por la defensa general de la música rusa y una oposición frontal a las instituciones musicales oficiales, organizados por Vala Keirev, siendo el resto de los miembros César Kuit, Alessander Borodín, Modes Musotsky y Rinsky Korsakov. Vala Keirev, su fuerte personalidad dominó el grupo, corrigiendo y revisando al resto, coleccionó cantos populares y fundó la nueva escuela de música, rival del conservatorio. Compuso canciones, oberturas y poemas sinfónicos. César Kuit fue el teórico del grupo y Borodín, con sus dos sinfonías y su ópera del príncipe Igor, se aprienten sus efectos orquestales. Atractivas melodías e inflexiones modales y una tendencia al exotismo. También destaca su pintura musical en las estrepas del Asia Central. Musotsky, junto a los grandes literatos rusos del momento, comparte el destén por la belleza formalista, el arte ligado a la vida y al pueblo ruso, el arte como comunicación y un consciente y adhesivo eslavismo que simpatiza con el campesino ruso. Casi toda su obra fue revisada por Ninsky Korsakov, que suavizó su áspera orquestación. Es el que más penetra en el alma rusa con sus escalas modales y sus ritmos y melodías litúrgicas y folclóricas. Entre sus obras citamos las óperas Boris Godunov, Kovastina, El matrimonio y el poema sinfónico Una noche en el monte pelado. Rinsky Korsakov posee una gran habilidad orquestadora. Revisando las obras del grupo, su técnica orquestal se manifiesta en el relieve que da a una línea melódica principal a través de doblajes, anulando la actividad de los registros medios y bajos. Calcula los efectos orquestales cuidadosamente, cuya sonoridad se manifiesta en el Capricho Español, Seresade y Obertura Festiva de Pascua Rusa. Sus óperas más conocidas son La Novia del Zar y La Doncella de Nieve. El pueblo bohemio es el más musical de Europa, pero por las guerras durante su historia no gozará de las mismas oportunidades que en Italia. En 1918 se independiza, unificándose Bohemia, Moravia y Eslovaquia, creándose Checoslovaquia. Los primeros intentos de música checa se dan a principios del XIX con Tomaset, que pone música a textos checos y compone melodías con influencias folclóricas. Pero será, a finales del siglo XIX, cuando Smetana, Moravia encontrará un compositor nativo que intentará crear un arte musical nacional. En sus óperas serias, los argumentos los extrae de historias y leyendas de Bohemia. Fue de los primeros en usar el poema sinfónico como vehículo expresivo, destacando el ciclo épico de los ex poemas sinfónicos Mi Patria, siendo el más conocido el Moldava. Antonit Borak, discípulo del continuador de Smetana, aunque más conmopolita y con una técnica más perfeccionada, obtiene su material rítmico y melódico de las danzas folclóricas eslavas. Danzas eslavas bajo la influencia de las danzas húngaras de Brandt. De entre sus obras, nueve sinfonías, nueve sila del nuevo mundo, concierto para violoncelo y orquesta, su ópera, rusalca, requiem y el oratorio Santa Luzmila. Tanto en su sinfonía número 9 como en sus cuartetos espirituales, son evidentes los espirituales negros durante sus estantes en EEUU. Parece ser que se sintió fascinado por la música negra del jazz. También aparecen otros temas checos. En los países nórdicos tenemos a Eduard Grieg, que destacan sus griedes, las piezas breves para piano y melodías y danzas populares noruegas, conciertos para piano en la menor y pergin. En Finlandia tenemos a Siberius. Sus primeras obras son poemas sinfónicos como Finlandia, compuesta para una fiesta patriótica que provocó tal conmoción política que sus representaciones fueron prohibidas. También es famoso por sus sucesorquestales y por su concierto para violín en re menor, pero donde realmente aparece su solidez técnica y su perfección formal en sus siete sinfonías. Sus rasgos son apagada escritura musical, acorde con la severidad y clima finlandés, melodías con influencias folclóricas, cromatismos y escalas diatónicas y modales, armonía modal ambigua y largas notas pedales. ¡Suscríbete al canal!